Hola huérfano, dame tu dinero. Ahora estás en problemas. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Kinyusha! ¡Buenos días! ¡Es hora de despertar! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hijo... Hijo, despierta. Son las 7.30 y ya vamos tarde, hijo. Y vamos tarde gracias a tu falta de concentración. ¡Ah, no puede ser! ¡Oye! ¡Oye, no hagas eso! ¿Qué haces? ¡Levántate rápido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Anda, anda, anda! ¡Eso es! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Estuviste jugando otra vez? Algún día tiraré tu jugueta a la basura. ¡Ahora ve a lavarte la cara! ¡Rápido! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Obedece! ¡Y tú! ¡Adiós! 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 ¡Kiryu, apresúrate! Papá en Renta ¡Más rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ponte el cinturón! ¡Mamá! ¿No crees que somos los únicos en la ciudad que usan el cinturón de seguridad? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Primero, los autos son un método de transporte extremadamente peligroso. Segundo, hay regulaciones y eso significa... ¡Mamá, detente! Tercero, existen reglas de seguridad. ¡Ya sé todo eso! Entonces, ponte el cinturón. Él llegó a casa después de una larga y exhaustiva misión. Y me di cuenta de que algo había pasado. Se sentó frente a la mesa y no dijo nada. Le pregunté si algo había ocurrido. Y me contestó, tengo otra misión, iré... al pueblo de Utskamenogorsk. Es una misión secreta. Se fue en la mañana y nunca volví a verlo. ¡Debiste hacer algo! ¡Claro que lo intenté, hijo! Corría de un lado al otro. Solo desapareció sin dejar rastro. ¡Debiste ir a buscarlo! Estuve allí. ¿Y entonces? No había ningún rastro. ¿Nada? No, nada. Quizás trabaja encubierto. Y no puede contactarnos. ¿Tú crees? Sí lo creo. Debiste pensar en esa opción. De acuerdo. Iré a buscarlo algún día para investigar el caso y encontrar a mi papá. ¿Investigar? Se debe estudiar bien para hacer eso y tuviste ocho en historia. Un ocho no es un siete. No debes tener ningún ocho. Un ocho en tu escuela es un seis en una escuela normal. Ni un siete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pago tres mil al año, así que no quiero que me decepciones. Solo quiero que estudies bien, ¿me entiendes? ¿Lo harás, hijo? Claro. Lo menos que puedes tener es un nueve. ¿Te queda claro? Sí. Ajá. Rápido. Aquí tienes. No quiero un ocho, ¿me entendiste? Sí, mamá. Corre, rápido, corre. ¡Woooh! 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 No, no, no. ¡No puede escapar! ¡No puede escapar! ¡Ahí está! ¡No puede escapar! ¡Rápido! Tranquilo, hijo. Soy policía. No te asustes. ¡Lleguen al techo! ¡Está cerca! No escapará. Puedo sentirlo. ¿Quién eres? ¡Oye, guarda silencio! ¿Qué? ¿Estás asustado? No tengas miedo. No te voy a hacer daño, ¿de acuerdo? ¿De verdad eres policía? ¡Claro que sí! Trabajas encubierto, ¿no es verdad? Muy encubierto. ¿Entonces eres mi papá? ¿Qué? ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? ¿Alguien ha intentado entrar a tu casa? ¿Eh? ¿Ah? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? La policía. ¿Estás seguro de que nadie ha intentado entrar? ¿Eh? Lo estoy. ¿Por qué? ¿Por qué no... nos abres la puerta? ¿Revisaremos? ¿También debo preparar mi dinero? Está bien, amiguito. Cuídate. Vamos. Bien. Gracias. Salvaste a tu papá de un problema. ¿Cómo lo adivinaste? Me dijiste que eras de la policía, eso fue lo primero. Me dijiste que trabajabas encubierto, eso fue lo segundo. Decidiste ocultarte en mi apartamento porque sabías que no te delataría, eso fue lo tercero. Y lo principal... ¿Lo principal? Que me dijiste hijo. ¿Yo? Ajá. Eres todo un Sherlock Holmes. Me gusta más Bond. James Bond. Ajá. Eso es, Bond. Oye, ¿qué tal si comemos algo? Tu papá tiene hambre. Ajá. ¿Dónde dijiste? ¿Qué fue? Dime. En Ust Kamenogorsk. Cierto, en Ust. Ust Kamenogorsk. Exacto. Fue muy duro estar ahí, por la mafia de las drogas. Para mí fue lo mejor. Así es que decidieron sacarme. Y me enviaron a Afganistán. ¿Sabes dónde se encuentra? Sí. Hubo una guerra ahí. Hay guerra ahí, todo el tiempo. Es un polígono mundial. ¿Sabes lo que es un polígono? Claro que sí. Buen chico. Sí. Me vi envuelto en un aprieto allí. ¿Qué pasó después? Me gustaría beber un poco de coñac. Estoy temblando. Me puse nervioso. Sí, vete. Eres un buen chico. Puedo ver que ayudas a tu madre. Ajá. Claro. Buen chico. ¿Qué te estaba diciendo? Que estabas apretado. ¿Estaba yo apretado? Eso me dijiste, que estabas envuelto, apretado. No, no me estaba refiriendo a eso. Dije, en un aprieto. ¿Puedes imaginar lo que le pasaría a un hombre si se queda envuelto así? Es el fin. Quedaría lisiado. Y hablabas sobre Afganistán. Ahora lo recuerdo. Sí, no se entendió la primera vez lo del aprieto. Puedes al diablo. Te lo contaré después. Claro. ¿Para qué contarlo dos veces? ¿Qué dijiste? Dije, para qué contarlo dos veces. A mi mamá quizá también le gustaría escucharlo. ¿A mamá? Ajá. ¿Sabes? Lo mejor será que mamá no me vea por ahora. ¿Por qué? No podemos vernos hasta que termine mi misión. No quiero preocuparla. Deja que sea nuestro pequeño secreto. Por ahora. Muy bien. De acuerdo. Bueno, tengo que irme. Papá. ¿Tienes tu cuaderno de datos? Claro, lo traeré. ¡No Tienes tu cuaderno de datos. ¿Tienes tu cuaderno de datos? ¿Tienes tu cuaderno de datos? Mmm. Es muy hermoso. Nunca tuve algo así. Oh. ¿Puedo ir a la clase 3A? 9, 9, 8, 8. Eso no es suficiente. Desde ahora, tú y yo trabajaremos esos 8. ¿De acuerdo? Ajá. Quédatelo. Adiós. Me voy. Cuídate. No. Diablos. Sí, Xenia. Hazlo. Sí, hazlo. Lo revisaré mañana. Estoy en casa. Adiós. Ay. Ay. Tengo mucha hambre. Ay. Ay. Quiero usar, mamá. ¿Estás aquí? Hola, mamá. Hola, hijo. Corazón, ¿te comiste todo el pollo que tenía para hoy? Sí. Buen niño. ¿Estudias historia? Ajá. Ah, qué bueno. Iré por un bocadillo. ¿Quieres que te traiga algo? Mamá, no me distraigas. Está bien. ¿Suscríbete al canal? Júbete. ¡¿Están los vecinos? Sí. Hola, Tolian. Margarita Simeona, ¿cuándo dejarás... ¿Qué? Todo esto. ¿Qué te pasa? No sabes lo que pasa. ¿Cuándo dejarás de entrar así a mi habitación? No eres ni mi esposa ni mi madre como para entrar aquí cada mañana sin tocar. Tendré que buscar otro apartamento. ¿Qué no he visto? He enterrado a mis tres esposos. ¿Y buscas el cuarto candidato? ¿También quieres verme a mí enterrado? Gracias, pero yo no quiero eso. Escupe, escupe, tonto. ¿Me permites? ¿No te quieres acostar en mi cama también? Vaya modales a los que estás acostumbrada. Te metes en la habitación de alguien a las ocho de la mañana, lo insultas y escupes en su piso para luego pedirle que él escupa también. Quería pedirte prestado hasta que me paguen mi pensión. ¿Me prestarías 100 rublos? No, no lo haría. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque soy avaro. ¡Avaro! ¿Lo ves? Tengo mucho dinero, vivo así por pura avaricia. Mi apellido es Abramovich. Recuérdalo, Abramovich. Invertí todo mi dinero en Chelsea. ¿Y acaso sabes lo que es una inversión? Lo sé. No eres delicado, Tolia. Serás un soltero viejo el resto de tu vida. ¡Qué patán! No eres un soltero viejo el resto de tu vida. En serio, es un tonto. De verdad es un tonto. ¿Sabes de qué hablo, no? Le digo, lo necesito. Y él me pregunta, ¿para qué? ¿Puedes creerlo? ¿Para qué? ¿Y para qué lo necesitas? Mira, ¿qué pasa contigo? ¿Qué voy a conducir? ¿Y a dónde vas a conducir? Bueno, si tuviera un auto, encontraría sitios a donde ir. Pero tienes un chofer. ¿No es más práctico? ¿Practico? Sí, es práctico. Para él, para controlarme. ¿Qué? Mira, no dejes que se entere de que te dije esto. Pero si Serioga te deja, vas a lamentarlo. No puede dejarme. Soy la mujer más atractiva. Me lo comprará, no tengo la menor duda. Pero mejor dime, ¿cómo estás tú? Estoy bien. ¿En serio? ¿Bien? Eso significa que no estás bien. ¿Le ha pasado algo a Kiryu? ¿Por qué a Kiryu? Pues, ¿quién más? Creo que he empezado... a beber. ¿Quién, Kiryu? ¿Qué te hace pensar eso? El alcohol desaparece de la barra. En dosis pequeñas, pero regulares. ¿Y? ¿Y qué? Nunca huele a alcohol. Y tampoco lo he visto ebrio. ¿Entonces no es él? ¿Entonces quién? La niñera. La niñera. La despedí hace un mes. Te hablé al respecto. Cierto. Entonces son hooligans. Y ellos... aterrorizan al pobre niño... para obligarlo a que lleve alcohol a la escuela. O al patio. Pasa mucho hoy en día. He leído eso. Pero es una buena escuela. Que sea buena es malo. Hay cosas muy malas en las buenas escuelas. No tiene sentido. Es imposible. Mira. Mantén la calma. Oye. Si fuiste tú... ¿Quién? ¿No? ¿Y no lo recuerdas después? Esas cosas suceden. Yo he leído. Hola, Isha. ¿Cómo se me ocupa muy? Sí, mi nombre es Bond. James Bond. Ya he hecho todo. ¡Mamá! Pasa. Kiryu. Quiero hablar contigo en serio. Me he dado cuenta de que algunas cosas... últimamente han desaparecido de aquí. Ah. Se lo di a Petro. Lo devolverá pronto. ¿Para qué? Espera. ¿A qué te refieres? No se lo di para siempre. Solo para que lo... usara un tiempo. ¿Que lo usara? Sí. El suyo está roto. Me lo pidió... y se lo presté. Espera. ¿Qué, qué, qué se rompió? Un reproductor de DVD. ¡Ah! ¿Un reproductor de DVD? Sí. ¿Hablabas de otra cosa? Uy. No, sí. No, es que... es que no sé lo que me pasa. Kiryu, ¿seguro que no le diste nada más a alguien? Lo estoy. Seguro. Seguro. Ha desaparecido alcohol de la barra. ¿Alcohol? Sí, alcohol. Bueno, quizás... ¿Qué? Evaporó. Se evaporó. Deja de comer esa chatarra. Pero... Suficiente. Vete a dormir. ¿Qué esperas? Rápido. James Bond. Hijo, ¿qué me darás de comer hoy? Papá, ya no puedo darte de comer. ¿Por qué? Es que mi mamá ya se dio cuenta. Hay que contarle todo. Hagámoslo, papá. No, hijo. No podemos. Es muy pronto. Pero bueno. Pero bueno. Debo irme. Tengo una misión especial el día de hoy. ¿Puedo ir contigo? ¿A dónde? A la misión especial. ¿Y cómo podrías ayudarme? No lo sé. Quizá podría encontrar dinero. ¿Dinero? Toma un poco, por si necesitas. Papá, ¿sueles decir mentiras? No, nunca. ¿Nunca? Por supuesto que no. Mentir es un... tabú. ¿Sabes lo que es un tabú? Lo sé. No hay como... una conciencia tranquila. Una persona con la conciencia limpia es hermosa a priori. ¿Sabes qué significa a priori? Lo sé. Buen chico. La verdad eleva a las personas. Ayer le mentí a mamá. ¿Por qué? Tú me dijiste que no le contara nada y se dio cuenta de que había menos coñac en la botella. ¿Estuvo mal? Bueno... Uno puede mentir a veces. Se puede. E incluso se debe hacer en ocasiones. Imagina que... Pero acabas de decir que mentir es malo. ¿No es así? Sí, hijo. Es malo mentir. Pero a veces... uno puede hacer cosas malas para evitar consecuencias peores. ¿Entiendes eso? No lo entiendo. ¿Es bueno robar? No, es malo. Solo imagina... que un explorador roba papeles secretos. El resultado de una operación bélica o quizá de la guerra misma, así como el futuro de todo tu país, pueden depender de ellos. ¿Es bueno en ese caso? Es bueno. Entonces es bueno o malo. ¿Qué es lo que debe serlo? Mentir. ¿Cómo? Te lo explicaré después. Hemos llegado. ¡Qué rico! ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos llevando a cabo una misión. ¿Y cómo? ¿Cómo? Nosotros vigilamos el objetivo. ¿Quién es el objetivo? El objetivo. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Es información clasificada. No debe comprometerse. Lo juro. Esa mujer. ¿La mujer de la barra? Ajá. Mírala bien. Finge ser alguien común. Pero está bien. No caeremos en su trampa. ¿Se ha dado cuenta? No. ¿Por qué objetivo? ¿Qué? ¿Por qué se le llama objetivo al objetivo? ¿Por qué no es el sujeto? Haces preguntas extrañas. Hola, Tolian. Hola. ¿Por qué estás tan triste? Estoy bien. ¿Cómo te sientes? Normal. ¿No hay otro sitio donde puedas sentarte? ¿Te estoy estorbando? Sí, lo estás. ¿Cómo puedo estorbarte si no estás haciendo nada? Nos vamos. ¿Quién es este chico? Es mi hijo. ¿Tu hijo? Oye, espera. ¿Cómo pudiste? Claro que pude. Ya nos vamos, señor Verdok Levok. Y usted se quedará aquí y no dirá nada. ¿Lo entendió? Entiendo. ¿Quién era? Eh, un hombre cuyo caso investigué una vez. Es un ebre y un ladrón. Me reconoció. ¿Él es malo? ¿Malo? No, él no es malo. ¿Qué hay del objetivo? Si se corre peligro, abandono la vigilia y el lugar de la acción. Y entonces alguien más toma mi lugar. ¿Puedo ayudarte de algún otro modo? Sí, mañana. ¿Vendrás a verme después de la escuela? Para tu hecho. Pero ¿sabes qué? Toma algo de dinero por si acaso. Estoy muy oculto. No puedo hacer ningún contacto. Y todo mi dinero está en la tarjeta de crédito. ¿Cuánto tomo? Que sean mil. ¡Wow! Bueno, he estado ahorrando para una guitarra. Te lo devolveré todo una vez que termine la operación. Te lo aseguro. De acuerdo. Ve a casa. Adiós. 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 ¿Cuál es el número de tu escuela? Es 306. Está cerca. Justo en esta calle. Kiryu, apresúrate. Estoy lista, mamá. ¿En serio? Ay, buen chico. Un momento. Estamos corriendo. Espera. Detente. Ahora mírame. Date vuelta. Bien. Dame la mano y vámonos. Espera. Olvidé mi cuaderno de datos. Ve rápido. Hijo, ¿tienes algún problema? ¿Por qué crees eso? No lo sé. Pareces haber cambiado últimamente. Es que ya crecí. ¿Creciste? Exacto. Y decidí empezar una nueva vida. Me concentraré en los deportes y estudiaré bien. ¿Por qué? Digo, es algo excelente. ¿Por qué esa decisión? Decidí ser un detective. Como papá. ¿Como papá? Sí, mamá. Tú me dijiste que era un detective. Sí, lo era. Creo que él está vivo. Y que nos encontrará pronto. Ahora mismo debe tener algunos problemas. Pero lo superará. Sí, he notado cambios en Kiryu. No tienes por qué preocuparte. Si cambiará para mal, entonces sería entendible. Pero está bien. Es normal. No entiendo por qué ocurrió tan de pronto. Eres su madre. Debería saberlo. ¿Y no ha notado si puede que lo estén molestando? ¿Qué estás diciendo? No lo sé. Quizá lo golpean. O puede que le roben el dinero. O lo hagan comprar vodka. Quizá hay hooligans. Es absolutamente imposible que ocurra en nuestra escuela. Tenemos un orden perfecto. ¿Estás segura? Absolutamente. Entiendo, pero... ¡Chiskin! Te hemos dicho muchas veces que no corras. ¿No es así? No puedes caminar. ¡Qué desgracia! Entonces me iré. Adiós. Adiós. Ya les he dicho que no corran en el pasillo. ¡No! Ven aquí, Sabelo, todo. ¿Qué? Tus impuestos. ¿Qué impuestos? Se tiene que pagar impuestos. Lo olvidaba. De acuerdo, iré a pagarlos ahora mismo. Quédate quieto. ¿Qué no me entendiste, huérfano? Debes pagarme a mí tus impuestos. Lindos zapatos. ¿Qué? Tienes lindos zapatos. Es una pena que estén rotos. ¿De dónde? Sabandija. Oh, hola. Hola. ¿Cómo va todo? Me quedan dos clases más. Te esperaré. Aquí tienes. Muchas gracias. Debo irme. Corre. Ve. Ve. Bien. Hola, loco. Hola, verdón Glebok. ¿Cómo has estado? Más o menos. Ya veo. Se llama depresión, hermano. Pero tiene cura. Ah. Oh, no. No hay otra forma. Bebamos. ¿Quién era ese niño que estaba contigo? El que según era tu hijo. ¿Qué traes entre manos? Nada. Vayamos a mi casa. A pasar el rato. Yo invito. Y platicamos. 本当. Bienvenidos. Sátaly. Papá, ¿alguna vez te han golpeado? Claro que sí, sabes hijo, la vida es muy dura, o tú golpeas a alguien o alguien te golpeará, espera, ¿alguien te ha golpeado? No exactamente, pero lo hará. ¿Quién? Ya veo, sígueme. Hay tres opciones tácticas en una pelea. La primera sucede cuando tu enemigo es más fuerte que tú. ¿Qué es lo que haces? Finge ser un cobarde, él se relaja, siente su triunfo, él se confía, y en ese momento es cuando debes atacarlo. Así se hace. Ahora, izquierda, izquierda, así, 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 tu mano izquierda, más, 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 eso, con fuerza, baja los dedos. Bien, genial, muy bien, casi me rompes el dedo. Eso servirá como inicio. Ahora vámonos. BELLAMOS 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 Por supuesto, es algo que debe hacerse. ¿Negociaciones? No me interrumpas. Discúlpeme. Estaré disponible en el celular y... Mejor no, no me llames, no lo hagas. A menos que sea extremadamente urgente. ¿Entendido? Sí, por supuesto. Extremadamente. Entendido. Esa es una falta completa de cortesía. Estaba caminando. Cuando vi un auto salir de un patio. Otro auto salía del patio opuesto. Se detuvieron. En el último momento, nadie quería ceder. Los conductores salieron y comenzaron a gritarse entre ellos. Uno era muy inteligente, llevaba lentes. El otro era muy normal, pero ambos eran muy groseros. De pronto se abrió la puerta del auto del inteligente y una voz amable dijo, Cariño, apresúrate, vamos tarde al teatro. Esto es genial. Ya veo quién se bebió mi coñac. Kiryu, ven aquí. Anatoli Serguilevich Panarin. Ah. Hombre blanco vive en el número 3 de la calle Glucoy, habitación 7. ¿Dónde está esa calle? En la ciudad de Arbusto. ¿Es gracioso? No. ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué debería decir? ¿Qué diablos quieres de mi hijo? Te lo advierto, si mientes, te mataré sin compasión alguna. ¿Entendido? Ajá. Pregunta. ¿Cómo conociste a mi hijo? Por casualidad. Me equivoqué de puerta. Quiero que seas más específico. Dime a qué departamento querías ir. 38. Sabes, ese departamento tiene otra entrada. ¿Sí? ¿De verdad? Entonces también me equivoqué de entrada. ¿No será la casa equivocada? ¿Qué número tiene? Veo que no quieres responder mis preguntas. ¿De acuerdo? Todavía no escucho ninguna pregunta. Fue una simple y directa. ¿Qué hacías aquí con mi hijo? ¿Qué te conecta con él? Amistad, solo eso. Nada más. ¿Qué es lo que te conecta con tus amigos? Los amigos se reúnen porque tienen intereses en común. Entonces también tenemos intereses en común. ¿Tú? ¿Y un niño de 10 años? Sí, yo. Y un niño de 10 años. ¿Acaso lo estabas seduciendo? ¿Estás demente? ¿Qué tonterías dices? Entonces, ¿por qué dijiste que era su padre? ¿De verdad dije eso? Sí, lo dijiste. ¿De verdad lo dije? Antes de hacerme preguntas, señorita investigadora, sería mejor que alguna vez intentaras ver qué pasa en el corazón de tu hijo. Y averiguar por qué en cuanto vea a cualquier persona en la calle, corre gritando, papá. ¿Quién lo llevó a eso? ¿Yo? Quizás si soy el responsable de que estés casada con tu trabajo. Mientras él no tiene a nadie con quien hablar. ¿Ya? Tu hijo necesita un padre con quien hablar, con quien estar, a quien dirigirse, y que nunca ha tenido. Ya basta de cuentos de hadas sobre agentes de la KGB, detectives y James Bond, sino un papá de verdad. No fui yo quien lo dejó sin papá. ¿Por qué miente? No te incumbe. No, estás muy equivocada. Claro que me incumbe. Ahora él cree que soy su papá. Ve y dile que no es verdad. ¿Quién es su papá? ¿Qué te hace creer que tuvo un papá? Que estudié biología en la escuela. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que ha sido fácil para mí criar sola a mi hijo? ¿Sin ninguna figura paterna? Ya basta. Fácil, difícil. ¿Tú crees que fue fácil encontrar a Toya? No lo fue, pero se encontró. Tienes un hijo, hazte responsable. Tengo suficientes problemas, es lo que gano por querer ayudarte. Recuerda esto, si te vuelvo a ver junto a él, estarás metido en serios problemas, ¿me entendiste? Entiendo. Y hazme un favor, cuando te tranquilices, descongela la nevera. Es todo. ¡Imbécil! La nevera se descongela. Automáticamente. Hijo, ¿quieres que vayamos al cine juntos? No. ¿A dónde quieres ir? A ningún lado. Tienes que entenderme. Llegué a casa... ¿Y qué fue lo que vi? Estaba sentado en nuestra cocina, con un borracho, haciendo sabrá Dios qué. Es un maleante. Nadie sabe qué esperar de él. Quizá querías robarnos. Está bien, no lo hizo. Pero ¿por qué no me preguntaste antes de traer a un extraño a mi casa? Dime. Te pudo haber hecho daño. E incluso matado, y en mi propia casa. No es solo tu casa. Es mía también. Y solo mi papá sabía el secreto. ¿Qué te hace creer que es tu papá? ¿Él te dijo eso? No. Él no quiso decirme eso. Pero los hechos coinciden. ¿Qué hechos? Mamá, ¿de verdad importa? Insistirás con que no es mi papá, de todos modos. Ya dije que ese señor no es tu papá. ¿Ya viste? Dios mío. ¿Cómo puedo probar que no es verdad? Te pasaste. ¡Por favor, ya no quiero hablar de esto! Te pasaste de la escuela. Yo contrataría a ese hombre si fuera tú. ¿Disculpa? Lo contrataría de estar en tu lugar. ¿De qué hablas? ¿Trabajo de qué? Le daría algún trabajo. Como niñero, tutor o cuidador. Llámalo como quieras. ¿Qué dices? Esto debe ser una broma. Es obvio que por todas las razones que me cuentas, el niño está unido emocionalmente a este hombre. Al expulsarlo, te convertiste, si no en la enemiga del chico, si en la enemiga de su amigo. Y eso también es malo, ya que no es sano. Porque a sus ojos, tú serás un monstruo y él un ángel. ¿Él un ángel? Dios sabrá lo que es. Bueno. Entonces quiero que te des cuenta de que tu posición está ganando. No entiendo tu punto. Si él es un maleante, el niño se decepcionará rápido de él. Una vez que pase esto, no solo te desharías de él, sino que le enseñarías a tu hijo a conocer más a la gente y a, por así decirlo, usar filtros de información. ¿Comprendes? Digamos que lo hago, ¿y luego qué? Debes estar de acuerdo que en este mundo moderno que está inundado con información, el pensamiento crítico es muy importante. Además, te desharías de esa imagen de ser la mala madre que aleja a un buen padre y que en ocasiones el daño es irreversible. Así es que de ahora en adelante debes ser muy inteligente y tener mucha paciencia. Solo tienes que insistir en que él le diga al niño que no es su papá. Te digo que no conozco a este tipo y me da miedo que le haga daño a mi hijo. Si mi querido hacerle daño lo hubiera hecho desde un principio, entonces no lo hará en el futuro. Eso creo. Muchas gracias. Irina, ¿puedo pedirte un favor? ¿Me mantendrías informada sobre cómo se desarrolla esta situación? ¿Para qué? Bueno, para mí es un experimento muy interesante y me gustaría monitorearlo. Lo pensaré. Discúlpame, ¿puedo hacerte una pregunta delicada? ¿Tienes algún hijo? No. Mis pacientes son mis hijos. ¿Por qué? Por nada. Adiós. Adiós. ¿Es atractivo? ¿Quién? Él, tu Tolia. Ya veo, lo es. Y te gusta, ¿no es así? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué? No entiendo. ¿Crees que alguien puede actuar con desinterés? ¿No es así? Tú eres quien piensa eso. Es lo que me enseñas constantemente. No es así, entiéndeme, por favor. Este tipo es un maleante. Mira, estoy sentada aquí, perdiendo el tiempo, desinteresadamente. Gracias por el regalo. ¿Quizá deberías hacerle caso a la psicóloga? Primero que nada, me parece una tontería. Segundo, temo por mi hijo. Y tercero, le interesa un experimento, no a mi Kiryu. Puedo verla poniendo a su hijo en un tanque de ácido sulfúrico para ver cómo se disuelve eso. No lo voy a permitir, mi hijo. No es un experimento. Mira, Irina, piensa una cosa. En el mundo, los psicólogos son un poco excéntricos. Pero saben lo que hacen. Piénsalo, estás hiriendo a Kiryu psicológicamente. ¿Puedes entenderlo? Lo estás privando de la oportunidad de tener un papá a quien querer. Ha esperado mucho tiempo. No lo ves. Y así, el mismo Tolia, le explicaría todo al niño. Y te desharías de él en una semana. ¿Lo entiendes? Eso nunca. ¡Ay! ¿Qué rayos quieren ahora? ¿Qué será tan temprano? Ay, Dios, qué horror. ¿Tú? No lo entiendo. Dime algo. ¿No tienes con quién beber? No te preocupes por mí. Si quisiera beber, encontraría qué y con quién. Y lo haría con mi propio dinero. Por cierto. ¿Qué? Estoy impresionado. Siento que... Tu moral parece ser inalcanzable para mí. Que a ver a costa de alguien es algo que no puedo comprender. Tenemos que hablar. ¿Café? No, gracias. ¿Y el abogado? Quiero ofrecerte trabajo. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Y de qué? ¿Puedo preguntarte eso? Pues como tutor. Cuidarás a Kiryu. Lo llevarás a la escuela. Lo recogerás. Pasarás mucho tiempo con él. Todo lo que ya hacías, pero por dinero. Eres una influencia positiva para mi hijo. Pensabas exactamente lo contrario hace dos días. Mira, Tolia. Te pagaré 800 dólares al mes. Pero debes dejar de beber. Y también de fumar. Sobre todo frente a Kiryu. Tienes que ser otra persona. Debes verte como alguien decente. Bien vestido. Mi asistente te ayudará con eso. Y aquí viene lo más importante. Debes explicarle a mi hijo que no eres su padre. ¿Decidiste? Por mí, ¿no es así? Escucha, Tolia. Este tipo de oferta y de paga no se reciben. Todos los días. Te espero mañana a las 8 en punto. ¿Sabes la dirección? ¡Vístete! ¿Qué es lo que esperas? Estoy corto de tiempo. Voy, 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 voy. Voy, voy. Desayuna más rápido. Primero el desayuno y luego los dulces. ¡Mamá! ¿Ya son las 8? ¿Hay algún problema? No, no está... ¿Demasiado rígido el cuello? Kiriu, te presento a Anatoly Sergilevich. De ahora en adelante, él te llevará y te traerá de la escuela y pasará tiempo contigo mientras estoy trabajando. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces váyanse. Las llaves del seguro de arriba, de abajo y la entrada. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿A qué te refieres? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué puedo decirte? Primero que nada, debería decir que no soy tu papá. Además, tu mamá piensa que soy una influencia positiva para ti, así que decidió contratarme para ser tu tutor. Una especie de educador. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea? ¿A ella? Qué curioso. ¿Qué es curioso? Rentar a un papá para que sea tu tutor. ¿Qué sentido tiene? Verás, Kiriu. Lo lamento, pero... debo explicarte algunas cosas. Empecemos con el hecho... de que no soy un agente supersecreto. Ni siquiera soy un agente normal. Lo deduje hace mucho tiempo. ¿Cómo lo hiciste? No eras convincente con todo eso de la mujer de la barra y... ¿En serio? Ajá. Y la verdad, no entiendo por qué estás jugando este juego. Ya he crecido y puedo entender las dificultades de la vida. Resiste. Y sabía que volverías, papá. Este problema se debe resolver rápidamente. Debemos conocerlo todo sobre este hombre. Últimas noticias. Un chico y su padre fueron arrollados por un auto en el cruce de las calles Trufnaya y Stolipina. Ambos fueron llevados al hospital con heridas graves y donde se reportan estables. Aún no se ha podido contactar a algún familiar. Seguiremos informando. No se puede enlazar su llamada en este momento. ¿Negociaciones? Señal, teléfono. Llama a todos los hospitales. Debemos encontrar a un chico y un hombre que fueron arrollados por un auto. Fue la última noticia que dieron por la radio. Bien, de acuerdo. ¿Qué esperas? ¡Date prisa! Arrollados. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Así es, es correcto. Claro que puedes llamarme. Este es mi número de celular. Sí, anótalo, anótalo. Bien. Adiós. Adiós. Hola, Boroda. Hola, soy Panarin. Este es mi número telefónico. Sí, anótalo. Está bien. ¿Tú cómo estás? Tengo que irme. Te llamo después. Adiós. Oye, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué? Te he estado llamando desde hace una hora. ¡No podía contactarte! Tu teléfono siempre estaba ocupado. ¡No puede ser que hagas una cosa como esta! ¡Estás loco! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Kiryu? Debe estar... Aquí está. ¿Para qué te di el celular? ¿Para qué? No para que te divirtieras. Fue para que estuvieras en contacto conmigo. ¡Conmigo! Para estar en contacto, está claro. Hijo, ¿por qué no funciona tu celular? Mamá, ¿te pasó algo? No te ves muy bien. ¿Por qué no funciona tu celular? No tiene batería. Ya veo. Sí, Xenia. ¿Los encontraste? ¿En el doceavo? Sí, sé que no es Kiryu. Está conmigo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿En emergencias? Pregunto si necesitan ayuda o no. Iré al hospital yo misma. Oye, un favor. No te muevas de ahí... hasta que pase esta situación. Gracias. Te prohíbo que utilices el celular para asuntos personales. Es solamente para llamarme a mí, a Kiryu, a una ambulancia, a la policía o a cualquier servicio de emergencia. Y tú... Si necesitas una batería, cómprala y recárgala cada noche. Quiero que funcionen todo el día. ¿Entendido? Lo hice. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Lamento llegar tarde. Tuve mucho trabajo. ¿Kiryu está dormido? Así es. ¿Tienes prisa? No mucha. ¿Quieres tomar algo conmigo? Hoy definitivamente lo necesito. Dijeron en la radio que un chico y su padre habían sido arrollados por un auto cerca de la escuela de Kiryu. Te estuve llamando y no podía contactarte. Creí que habían sido ustedes. Por eso grité y me disculpo. Es difícil herirme. Así que si te ayuda... Puedes gritarme de vez en cuando. No me molestaría para nada. Es buena idea. Ha sido un día duro y... Esta historia... De acuerdo. Salud. ¿Y tienes hijos? Soy un pervertido. ¿Ya se te olvidó? No es divertido. ¿Sabes cuánto me asusté? Entonces no quieres contarme tu historia. ¿No es así? Bueno. No tiene nada de especial. No tengo hijos. Mi esposa me abandonó. Resulté ser lo contrario. A lo que se necesita en estos tiempos modernos. Esas cosas pasan. Muy bien. Ya me voy. Ven a las 12 mañana. Tengo que irme unas horas. Pero mañana es sábado. Me refiero a que... Quiero decir... Podrías descansar un poco. No puedo. Estoy ocupada. ¿Le dijiste a Kiryu? ¿De qué hablas? De si le dijiste que no eres su papá. Lo hice, pero no me creyó. Cree que trabajamos juntos. En alguna conspiración que no entiende aún, pero que... con toda seguridad él va a entender eventualmente. Te pido que se lo expliques, por favor. Así lo haré. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video 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 De acuerdo, intentaré encontrar a alguien Bien, nos vemos Serio Shaola Lamento mucho molestarte Pero ¿podrías ir a una fiesta conmigo en la noche? Mañana De acuerdo, disculpa, adiós Mira, Kirio Eso que pasa es real No tiene sentido Pero es una película Y todas las películas tienen algún defecto Tú dijiste El que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Primer punto, no fui yo Y segundo, yo no lo dije ¿Pasa algo, mamá? ¿Sucede algo? No te preocupes No es para nada aterrador No me preocupo ¿Te avergüenzas de mí? No, pero no voy ahí a divertirme Esto es lo que haremos Seremos discretos No llamaremos la atención Y así podré trabajar Espero haber sido clara ¿Y a ti? ¿Qué te sucede? Yo estoy perfecta Hola, amiga, cariño ¿Cómo estás? Hola, cariño Estoy bien, gracias ¿Cómo estás tú? Bien ¿Y no vas a presentarnos? Ah, él es Anatoly Es un amigo mío y... Pedagogo Y ella es Esbetlana Una mujer exitosa de negocios Y una artista muy talentosa Es un placer Por favor, pasa y diviértete Dios, los estorros Sumovs calla por allí No la soporto Bueno, nos vemos Hola, Tatiana Hay muchos de mis clientes aquí Así que no hables demasiado ¿Entendiste? Claro, por supuesto No te hagas el tonto Lo intentaré Por favor Hola, Anatoly Hola ¿Yo te conozco? No, no Pero yo te conozco un poco Soy amiga cercana de Irina, Sonia Es un placer Gracias Tenía mucha curiosidad por conocerte ¿En verdad? ¿Verdad? Eres un hombre con mucha personalidad Al fin decidió mostrarte frente a... La sociedad ¿A la sociedad? Sí, claro ¿Por qué te sorprende? ¿Por eso? Creo que eres un gran hombre Mucha gente necesita ciertas cosas ¿Qué opinas de este trabajo? Dame tu opinión ¿Por qué te quedas callado? ¿Debería decir algo? Claro que sí No dejo de hacer preguntas Y tú deberías responder algunas Lo importante no es la información Sino el proceso Si te digo la verdad No soy un experto en este tipo de pinturas Si quieres saber mi opinión No tiene nada que ver con pinturas Ah, ahí estás Me preguntaba dónde se encontraba mi encantador invitado Los dejaré solos Estás en buenas manos ¿Qué tienes que decir sobre mi trabajo? Pero sé honesto, por favor ¿Honesto? Claro Sensacional ¿Qué original? Oye, ¿y sabes que Este tipo de pintura Es muy complicada en todos sentidos Ya que Deriva de las emociones Y de la expresión del artista Claro que sí Mira, la verdad Yo no puedo hacerlo Semionov está presionando a todos ¿Quién es Semionov? ¿No lo conoces? No Es un sujeto que acaba de emerger Nadie sabe quién es Ni de dónde viene Pero Hasta donde se sabe Tiene mucho dinero E influencias que lo protegen Puede mover todos los hilos del mundo Espero que no salgas herida Esos círculos expresan la vida A través del tiempo Te entiendo Salud Parafraseando al gran Picasso Las emociones y la expresión Siempre están en sintonía con el tiempo ¿Me comprendes? Claro ¿Qué nombre le dieron a esta obra? La mañana Nos vamos a Anatoly Serguilevich Tan pronto se van Temo que es hora de irnos Lo lamento mucho Hasta luego Gracias Y mucho éxito ¿Arreglaste tus asuntos? Sí, claro ¿Y por qué estás tan ansiosa? ¿Yo? ¿No lo estoy? Caminemos un poco ¿Para qué? Bueno, no me encantó ese sitio ¿No? Creí que lo estabas haciendo genial Todo un león de sociedad Con los lentes y... Por favor, deduce todos los gastos De mi nueva imagen de mi padre No te preocupes Fue un regalo Por favor, haz lo que te pido ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí, puedes ¿Cuál fue el asunto con tu esposo? Ninguno No hubo esposo Vivimos juntos Éramos muy jóvenes Cuando se enteró que habría un bebé Simplemente huyó ¿Sabe sobre la existencia de Kiryu? Lo sabe, pero no lo necesita Vive en América Y ahora tiene otra familia Quizás hasta tres hijos ¿Tienen contacto? No No lo hacemos Escucho de él de vez en cuando Cuando nuestros amigos en común Hablan de él Deja de hacerme preguntas tontas ¿Qué hace el señor pedagogo? Ahora estoy caminando contigo ¿Has engañado niños y bebido el coñac de sus papás toda tu vida? Debiste tener otras ocupaciones De hecho, soy arqueólogo Sí lo soy Es tan gracioso Solo imaginé A este león Transformándose en un topo Con lentes Y cavando en la tierra ¿Crees que en general las personas son como animales? Creo que los humanos Estamos divididos por especies Grupos Y hasta por tipos Si tú eres un topo Entonces, ¿qué soy yo? ¿Un topo o un león? Una pequeña leona ¿Tú eres una ardilla? ¿Reinco entre ramas como tonto? Corres en una rueda como una inteligente Vayamos al auto Debo volver a mi rueda mañana Todos tenemos ruedas Tenemos que aprender A vivir con las cosas que hicimos Ya vámonos Gracias ¿Por qué? Por ayudarme Y por la velada en general Gracias también Por la velada Dejaste la arqueología ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice Ella fue quien me dejó Los tiempos cambiaron Se cancelaron las expediciones El instituto cerró En fin Eso es historia antigua Te veré mañana Oye Mañana yo llevaré a Kiryu a la escuela Puedes recogerlo allí Claro Buenas noches Habías Habías La vida La vida Hola, huérfano. ¿Lo trajiste? ¿Qué? ¿Lo olvidaste? Lo olvidó. Tiene mala memoria, pero qué tonto. Se ve tan... ¿Qué estás mirando, Sabandija? Dame el dinero. ¿Prometí darte dinero? Ya lo recordó. Qué encantador, niño. Dámelo. No lo tengo. ¿Eres un bebé y no tienes dinero? ¿Y no tienes dinero? Vamos a revisarlo. La próxima vez te romperé la pierna. ¿Te quedó claro, niño? La próxima vez te romperé la pierna. Papá, ¿qué te pasa? Tenemos que hablar. ¿Quieres un helado? Sí. ¿Aún tiene helado, señorita? Solo de fresa. Nuestra nevera está variada. ¿Comerías helado de fresa? Seguro. Tráiganos un poco. De acuerdo. ¿Recuerdas que hablamos sobre la verdad? Claro que sí. Solo quiero... que me escuches y decirte la verdad. Me metí en problemas el día en que nos conocimos. En problemas muy grandes. Damas y caballeros, acérquense a probar nuestro nuevo coñac Prestigio. Tiene un sabor muy suave. ¿Le gusta, señor? Es la combinación ideal de precio y calidad. ¡Vengan! No duden en acercarse a probarlo. ¿Qué? Te pregunto a dónde vas. Bueno, es fácil de deducir. No tienes nada que hacer aquí. No te entiendo. Te estoy hablando en español. Vete al infierno. Dudo que tomaras clases de español. No te incumbe qué clases tomé. La presentación es para gente normal. ¿Acaso no soy normal? No, del todo. Así que te pido que te vayas. Lo dejaré justo aquí. Hola. ¡Alto! No te muevas, maldito. Y estuve huyendo de ellos mucho tiempo. No dejaban de perseguirme. Vi la entrada a una casa y me metí. Después de ti. Ya no podía seguir corriendo. Pero no me iban a dejar en paz. Sabía que tarde o temprano abrirían la puerta. Subí las escaleras. Tú estabas ahí. Conoces el resto. Perdóname. Ya conoces el resto. Preguntaste que si era tu papá. Y te respondí que sí. Entonces, no creí que hubo un periodo de mi vida muy simple. No me tomaba nada en serio. Me volví alguien muy temerario. Kiryu. 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 Oh, te encontré, sabandija. ¿Te sintió bien? ¿Te gustó? ¿Qué haces, tonto? Toma esto. Toma. ¡Vuéltenlo! Ah, déjelo ir. ¡Suéltalo! 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 ¿Están ebrios? Este está sobrio. Los otros no. Kiryu, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué empezaron la pelea? No lo sé, jefe. Hola. Soy la mamá de Kiryu. ¿De quién? ¿Qué sucedió? Hijo, ¿te duele? Tenemos que hablar. ¿De qué quieres hablar? Prepararé un reporte de detención y lo enviaré... a la corte mañana. En privado. Venga, usted. ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué empezaron una pelea? ¡Sergéi! Deja salir al hombre y al niño. No fue su culpa. Oiga, ¿y acaso fue nuestra? ¡Cállate, sabéislo todo! ¿Él nos provocó? Serguéi, mencione en el reporte que el señor se rebelaba contra los oficiales de policía. Ve al auto. ¡Ve al auto! Anatoly, eres un buen hombre y... me alegra haberte contratado, pero... tienes cierto pasado. No quiero temer por mi hijo. Esto es para ti. No te acerques más. Estás despedido. Te acerques más. No te acerques más. No te acerques más. Mamá, ¿por qué ustedes están mintiendo todo el tiempo? ¿Quiénes? Ustedes mienten siempre. ¿Papá? Un día es un papá y al día siguiente no. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Crees que podamos tener un perro? Sí puedes. ¿Qué raza prefieres? Una honesta. Hola, Atolian. Hola, ¿cómo estás? ¿Bebiendo otra vez? ¿Sí? ¿Por qué viniste aquí? ¿Estás bien? ¿O acaso no es verdad? Estoy bien. Oye, ¿y crees que yo pueda ser un tutor? ¿Tú? Creo que sí puedes ser un tutor. ¿Te despidieron? No, me fui por mi cuenta. ¿Por qué? Les pedí que aclararan el techo de su departamento durante tres semanas. Se negaron y no puedo trabajar así. ¿Qué techo? ¿Qué techo puede tener un departamento? Pues al demonio. Con ellos. Yo no trabajo así. Y tú, ¿cómo estás? Ya cambiaste a Ross. ¿Sabes una cosa? Tú no debiste engañar al niño, sino a su mamá. Las mujeres necesitan a un hombre. Y tú solo jugabas con el muchacho. Conozco a esas mujeres suelas. Solo piensan en una cosa. En su felicidad y eso. ¡Loco! Hola, Borodá. Estoy bien. ¿Marítimo? ¿Estás bromeando? No necesito empacar. Estoy listo. ¿Cuándo vendrás por mí? ¿Recuerdas mi dirección? Hecho. Adiós. Seis meses después. Adiós. ¡Qué sorpresa! ¿Hola? Esto es para ti. ¡Pero qué lindas! ¡Pasa! Es genial. Es muy... muy bueno. ¿Hablas como si nunca en tu vida hubieses comido sushi? ¿Quieres más? Siendo honesto, sí. Dame tu plato. Gracias. Gracias. ¿Te lo dan? Tengo... ¿Cómo decirlo? Una... una propuesta. ¿Quieres jugo? Amigos... Vayamos a la casa de verano... este fin de semana. ¡Uy! Me asustaste. Está bien. Aire fresco. Las frambuesas ya maduraron, Kirin. ¿Cuándo maduran las frambuesas? En invierno. Mamá, ya me voy. Tengo que terminar más tarea. ¿Hara tarea... de nuevo? Está bien. Quizá después de todo... le agradas. Lo dudo. ¿Por qué? Es un buen chico. No lo niego. Es un buen chico. Yo soy un buen chico. Y tú eres una buena chica. Pero... eso no cambia nada. Un buen chico odia a un buen chico. Y... una buena chica. Mejor me voy. ¿No comerás más? Alguien debe ser valiente y... Buena suerte. Adiós. Mamá, ¿dónde están los limpios? ¿Los qué? Los sedes limpios. No sé dónde están. Siéntate y come. Mi amigo se fue. ¿Por qué? Porque se fue. Come, niño preguntón. No. Él va a regresar. Mamá, quizá no deberías... Detente, Kiryu. Esto es una tontería. Kiryu. ¿Te compré una guitarra? Kiryu. ¿Te compré una guitarra? Te lo prometí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También bien. Bueno, ya me voy. Espera. ¿Debería? Deberías. Entonces, ¿me quedaré? ¿Lo harás? ¡Lo haré! El tiempo era terrible. Nuestro humor estaba decaído. Habíamos estado cavando agujeros durante cuatro semanas, todo en vano. Y de pronto, encontramos una capa antes fértil cerca del campamento. Y a solo 50 centímetros de la superficie. ¿Sabes lo que es algo fértil? Lo sé. No creerás lo que encontramos ahí. Es una reliquia del siglo X a.C. Listo. Mamá, ¿podemos ir juntos al zoológico mañana? Si pueden. ¿Y? La llave del seguro de arriba, de abajo y de la entrada. Doblado en Olimpusat, México. No creerás lo que estás haciendo aquí. No creerás lo que estás haciendo en otoño. ¡Hastaıyorlar la llave y de la entrada. ¡Hasta la llave de la entrada del siglo X a.C. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.